Hola, yo soy Adriana Flores, pertenezco al grupo de Developing Winners, somos un contact center enfocados a trabajar con los clientes de nuestros clientes. Un valor que estamos ofreciendo a nuestros socios de negocio es poder interactuar nosotros de una manera pues muy personal y ofrecerles no la tecnología que muchos call centers o contact centers tienen, sino poder ofrecerles una consultoría que gracias a la experiencia que tenemos de más de 20 años en el mercado, bueno pues nos permite poder sentarnos y discutir cuáles son las mejores soluciones para nuestros socios de negocio. Estos 20 años de experiencia que tenemos evidentemente para poder llegar a ser un contact center pues tenemos que estar respaldados por la tecnología. Nosotros juntamos con una infraestructura tecnológica digital, una estructura de telefonía muy poderosa que son marcas que son muy conocidas dentro del mercado y que eso nos permite poder garantizar los mejores servicios de atención de ventas, de cobranza, de jobless, de atención a clientes a nuestros socios de negocio y esto es gracias a la tecnología o de redes sociales y de telefonía con la que nosotros contamos. Los invitamos a que nos puedan visitar en nuestras instalaciones en Álvaro Obregón 151 piso 4 donde ponemos a sus órdenes toda nuestra infraestructura, toda la experiencia que tenemos de 20 años en el mercado para poder ofrecerle las mejores soluciones a ustedes y a sus clientes. Gracias. 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 Gracias.